¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manito arriba! ¡Manito arriba! ¡Mirá, no sé! ¡Tres, dos, uno! ¡Víselo! Solo lo que te digo, ¿quieres decir tú? Entonces, se estaba asustando, se estaba asustando en tu cara. Pero para la gente que te has pedido, no, porque se me está dando el contexto en el juego. Claro que si, porque se me está dando el contexto en el juego, ¿no, que ya no me acabó, porque si se me equivoco en el tiempo? ¡Oh! Que la niña se me está haciendo, que la estrella se me suelta, o sea, abatente el juego, si no, se está viva, metiendo con el juego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.